Y un saludo para toda la serrería nacional y viva México ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre es un placer estar con ustedes Como pueden ver nos encontramos en el cerrojazo final por el 57 aniversario de Charros del Pedregal Que por cierto la próxima semana les vamos a traer todos los detalles Pero el día de hoy vamos a arrancar con el esperado inicio del circuito Centro Bajío 2020 El cual se llevó a cabo en el lienzo charro San Agustín Casta Azuela en Pedro Escobedo Querétaro Muy bien organizado por nuestros queridos amigos Guillermo Salinas y Ricardo Azuela Así que por favor pónganse cómodos y vamos a disfrutar de este evento juntos Porque gracias a todos ustedes podemos seguir corroborando que el Centro Bajío 2020 se ve mejor desde la Mirandilla Mirandillízate La noche me preguntaron qué pasó con tu cariño Y les conteste la neta traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí, pa' mí el pisto y los corridos Ven dame una llenadera porque dicen mis amigos que no tengo Si de batalla se aprende yo contigo me gradué Pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Y puro grupo firme en la banda Coloso Amigos sean bienvenidos a su emisión del programa Desde la Mirandilla Donde hoy nos trasladamos hasta el bellísimo lienzo charro San Agustín Casta Azuela Ubicado en el municipio de Pedro Escobedo por los rumbos del ahorcado Y precisamente se llevó a cabo la primera fase del circuito charro Centro Bajío en su edición 2020 Este torneo que surquiera precisamente hace cinco años Con el fin de incrementar la calidad y el nivel deportivo de los equipos del estado de Querétaro Y que día a día se ha extendido a los estados aledaños